Esta semana la Organización Panamericana de la Salud anunció que la vacuna contra la COVID-19 pudiera llegar a la región centroamericana a más tardar al mes de marzo de este año 2021. Entre los países beneficiados con el programa COVAX, que es un programa que entrega vacunas gratis a varios países de la región latinoamericana, está Nicaragua, también Guatemala y Honduras. Y bueno, el gobierno de Nicaragua confirmó a través de la Vicepresidencia de la República que pretende inmunizar a unos 3 millones de nicaragüenses. Para hablar un poco acerca del tema, tenemos a través de Skype a la doctora Josefina Bonilla, quien es alubirista y miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Bienvenida, doctora Bonilla. Qué placer poder conversar con usted. Mucho gusto de saludarte. Vamos a hablar sobre este tema. La población nicaragüense tiene mucha expectativa respecto a la llegada de esta vacuna. ¿Cómo recibe la comunidad científica de nuestro país esta noticia? Bueno, la recibimos como una buena noticia, pero siempre invitamos a la población y también a la comunidad científica a que mantengamos con cierto control la expectativa sobre la vacunación. Recordando que siempre la vacunación es solamente una de las medidas preventivas que vamos a utilizar para el control de esta pandemia COVID-19. Doctora, el tema de la llegada de la vacuna a nuestro país, que pudiera ya más o menos para el mes de marzo, según afirma la Organización Panamericana de la Salud, estar en el territorio nacional, ¿cómo debería de ser tratado desde el gobierno de Nicaragua y también hasta el cuerpo médico de nuestro país o toda la gente involucrada en el tema de la medicina en Nicaragua? Sí, como bien decía, manejando un margen siempre de la expectativa. Es decir, que nosotros continuamos trabajando y también el gobierno continúa trabajando en las medidas preventivas, pero también tenemos que estar totalmente ágiles unos más que otros como sociedad nicaragüense para esta llegada de la vacuna. Es decir, no nos quedamos sentados esperando, sino aquellos a quienes corresponde, que en el Ministerio de Salud hay funcionarios y también el OPS en Nicaragua que realmente tienen que hacer una serie de actividades que deben estar incluidas en un plan nacional para que ellos con agilidad puedan hacer la introducción al país, la preparación del país, luego la introducción y la distribución, como debe ser sin dejar por alto la capacitación que se debe. Hay personal dedicado al programa de inmunización en todo el país, en el nivel central y en todo el país y ellos deben estar ahora en este momento activos y preparando todas las condiciones para la recepción. Todo empieza por los convenios que se hacen y por los documentos técnicos y legales en primer lugar para la recepción de una vacuna que es nueva en el país o para la compra, porque al mismo tiempo el gobierno ha anunciado compra y ha anunciado una recepción de donación. No tenemos toda la información, pero hay algo de información que ha declarado el Ministerio de Salud. Doctora Bonilla, ¿Nicaragua ya tiene algún tipo de experiencia con procesos de vacunación como este que pudiera retomarse de algunas situaciones anteriores y aplicarse a este contexto con la nueva vacuna? Sí, la experiencia de Nicaragua en el programa de inmunizaciones es, yo diría, bastante excepcional con respecto a otros programas. Es decir, Nicaragua tiene muy buena nota desde el punto de vista técnico y político para la aplicación de vacunas en general, vacunas que a veces son de varias décadas de existencia, pero también para la introducción relativamente rápida de nuevas vacunas. Entonces, realmente no nos encuentran novatos ni ignorantes como sociedad nicaragüense y con el liderazgo del Ministerio de Salud, de las ONGs y todas aquellas organizaciones que se involucran en apoyar que la población sea vacunada de la mejor forma posible. En cuanto al tema del protocolo, más o menos, ¿qué tipo de protocolos se siguen en este contexto? ¿O cómo debería de ser tratado el tema de la distribución? Porque también la población, de alguna manera, se pregunta, ¿vamos a estar integrados en este proceso? ¿Por quiénes debería de comenzarse el tema de la inmunización? Sí, antes de la distribución realmente de a quiénes se va a dar la vacuna, realmente se tienen que preparar todas las condiciones, porque quiero recordar que las vacunas se manejan con un elemento, un concepto técnico que nosotros llamamos la cadena de frío, porque tienen que estar bajo cierta temperatura, tiene que haber control de la temperatura de la vacuna en toda una cadena, que los eslabones están, digamos que si vienen por avión, refrigeradas, después tienen que bajarse de forma refrigerada, entrar al país, pasar por aduanas, o sea, todo lo que tiene que hacer tiene que ser conservando la temperatura y otro sinnúmero de actividades periféricas que se tienen que hacer alrededor del control de la cadena de frío. Claro, como ciudadanía estamos a la expectativa, cuándo me va a tocar a mí, es como la pregunta principal, es lógico que el ser humano para conservar su vida piensa en sí mismo primero, ¿verdad? Pero realmente la prioridad de la vacunación es el personal de salud, en primer lugar, que es el personal más expuesto, aquel personal de salud expuesto directamente a los pacientes que están, digamos, en hospitales o en unidades de salud, pero con sintomatología de COVID-19. Pero también hay que tener cuidado, además de personal de salud, que no es todito el personal de salud, porque son miles, miles, muchos miles en Nicaragua, también se prioriza a las personas mayores, a las personas mayores de 60 años, ¿verdad?, de 65 años en algunos países. Nosotros tenemos que ver todo, todo tiene que estar claramente escrito por el Ministerio de Salud y ha ayudado a divulgar por nosotros, que somos sociedad civil, organizaciones o alianzas que existimos, como el Comité Científico Multidisciplinario, dispuesto a alertar y educar a la población. Realmente quiero recordar con claridad desde el inicio que estas vacunas, estas vacunas que no sabemos exactamente, se ha declarado cuáles se pretende comprar, pero no existen todavía en el país. Entonces pueden cambiar, no me voy a referir a nombres de vacunas, sino a lo genérico, ¿verdad?, como concepto de vacunas. Entonces en este sentido no hay vacunas para niñez en este momento, ni adolescencia, porque no se han hecho pruebas, estudios científicos, experimentos con respecto a esta vacuna. Entonces la vacuna COVID-19 es una vacuna más dirigida al adulto, al joven, al joven adulto y al adulto mayor. En ese sentido, esa es una claridad que todas las familias deben tener para eliminar la expectativa de que van a vacunar a mi niño en este año o en los próximos meses. Y en ese caso, pues, ese es un punto fundamental. Entonces aquellos jóvenes que son adultos jóvenes, digamos, de 25, 30, 35 años, no son los primeros seleccionados para una vacunación, ¿verdad? Es decir, se escogen personas mayores, pero también se destinan las vacunas para personas que tienen enfermedades crónicas, aunque sean menores de 60 años, pero que ya padecen de enfermedades crónicas o de base o discapacidades a veces que es necesario darles una alta prioridad por una alta vulnerabilidad frente a la COVID-19, ¿verdad? También aquellas personas en algunos puestos de trabajo que no son personal de salud, pero que están expuestos permanentemente a un mayor riesgo, también pueden ser seleccionados. Un poco en el orden en el que lo he dicho, es el orden en que probablemente va a ser declarado en Nicaragua. Ahora, doctora, algo que me llama poderosamente la atención es el tema de que, si bien es cierto, la vacuna está próxima a llegar a la región centroamericana o más bien a los países a los que aún no ha llegado porque Costa Rica ya tiene su plan de vacunación, el tema de el virus va en evolución también. Tomar en cuenta eso, ¿qué tan efectiva puede ser la vacuna a la que tenemos acceso en este momento para el virus que va evolucionando de manera significativa cada día? Sí, realmente nosotros estamos, por el hecho de estar en una pandemia, realmente estamos sujetos a que sucedan cambios en el camino, tanto con respecto a la inmunidad, porque los estudios fueron realizados en determinado momento, en determinada fase de la pandemia y pueden surgir cambios. Ahora, estas vacunas que van a ser posiblemente puestas a disposición de nicaragüenses, tienen que tener vacunas que han pasado todas las fases que en época de pandemia se han declarado, incluso porque se han hecho con una relativa agilidad, pero aún así es obligatorio la precaución, porque no puede ser que una vacuna más bien sea causante de muerte o de efectos adversos, efectos colaterales que sean altamente mortales o de gravedad, digamos, que salga peor el remedio que la enfermedad, como dice, aunque en este caso no es el remedio, la vacuna que sea peor que la enfermedad misma. Entonces, estamos en un escenario muy difícil, incierto, digamos, pero con un cierto nivel de estudio ya como para que podamos correr un riesgo relativo, ¿verdad?, para ponerlos a disposición de forma rápida a la población. Entonces, lo de la inmunidad que además las pruebas de diferentes marcas de vacunas que se han ido realizando varía un poco, no podemos predecirlo en este momento ni asegurarlo, y prácticamente una parte de lo que se hace es ya esta fase que también constituye una experimentación, por así decirlo, pero con una experimentación con control de riesgo hasta cierto punto, porque es obligación del Ministerio de Salud y de la comunidad científica estar tras esto para que podamos realmente vigilar los efectos que pueden resultar de esta vacuna o el hecho, por ejemplo, de que una persona que se supone que, bueno, que ya la vacunamos aparezca con sintomatología y se compruebe a través de pruebas que tiene COVID-19. es obligación del sistema comunicarlo, evaluarlo, identificarlo y comunicarlo, notificarlo a las autoridades pertinentes según la cadena de información que se hace, porque es parte de lo que nosotros también damos al mundo, que es lo que aquí está sucediendo en esta población, en esta fase en la que nos va a tocar recibir vacunas a quienes vayan a recibir lo que estamos hablando dentro de unos meses, no estamos hablando del mes de enero o del mes de febrero, estamos hablando de más adelante, pero sí, pues es un asunto a tomar en cuenta y realmente, pues tenemos que tener mucha precaución y una vez decidido que nos vamos a vacunar, que tengamos la opción y decidamos vacunarnos, que hacer todos los análisis posibles para tener la certeza de que no va a ser peor la vacuna que el hecho de que me haya dado la enfermedad. Por supuesto, lo que también es cierto, doctora, es que hay muchas preguntas por parte de la ciudadanía respecto al tema de la vacuna. Hay cierto temor incluso con el tema de qué vacuna me voy a poner y qué efectos secundarios son los que van a causar en mi vida una vez ya tomando este paso o esta decisión. ¿De qué manera logramos educar a la población para este proceso de vacuna que se dará en el país? Hablamos de esto al volver de la pausa comercial en casa. No se vaya, regresamos con más puntos de vista. Gracias. 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 Gracias.